En las elecciones del 2021 en México se disputarán 15 gubernaturas y más de 21 mil puestos de elección popular. Dentro de estos hay familias que buscan permanecer en el poder y heredar cargos a hijos, cónyuges, padres, hermanos, entre otros. En las postulaciones a ayuntamientos de Nuevo León existen varios ejemplos. En Juárez, el alcalde con licencia y actual dirigente del PRI, Heriberto Treviño, apoya a su hermano Francisco Treviño para la presidencia municipal. En Pesquería, Miguel Ángel Lozano Munguía pretende heredar el puesto a su hijo, Patricio Lozano. El actual alcalde fue postulado por el PRI, pero durante la gestión abandonó el partido y su hijo ahora se postula por Acción Nacional. En Cerralbo está el caso de Baltasar Martínez Ríos, cuyo sucesor podría ser su padre, Baltasar Martínez Montemayor, ambos del PAN. El actual alcalde ya cumplió sus dos periodos, por lo que ya no puede reelegirse. En General Treviño está el caso del aspirante del PAN, Maribel Hinojosa García, hermana de la actual alcaldesa, Elia Hinojosa García. Cabe señalar que en este y otros municipios que aún faltan por definir, Acción Nacional utilizará el método de designación. Por ejemplo, en el municipio del Carmen, donde se prevé que la banderada sea Melisa Díaz, esposa del actual presidente municipal Gerardo de la Maza, quien está en las filas del Partido Revolucionario Institucional. En Arammerri existe otra pareja que busca permanecer en el cargo. Se trata de Gaspar del Toro y su esposa, la aspirante María Francisca Arguello. También existen casos en donde los candidatos son familiares de exalcaldes, como en Ciénega de Flores, donde Margarita Quiroga busca ocupar el cargo que ya ostentó su esposo, el exalcalde Pedro Casas. Así en la entidad política, ya el poder se ha convertido en cosas de familia. Con información de Sandra González, Telediario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!